¿Cómo están, dragoncitos? Si lo vean, si ya estábamos en un nuevo video para que nadie ya estábamos aquí. Estábamos comiendo, cuando vine a guardar todo, encontré esta cosa, vino mi mamá, le llamé a mi mamá para que lo mataran, pero si se mira bien es como que algo mutante, porque no sabemos si es un alacrán o una araña. Mira. Lo matamos con un spray, cuando matamos al alacrán que está en la puerta, pero eso sí, como, miren, tiene cuatro patas y dos colas, pero no sé qué será. Y ahí están sus ojos. No sé si es que lo ganan abajo. Ahí están. Bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Nos vemos en el siguiente. Adiós.